Sé que no es muy común que nos salgamos de la saga Call of Duty en el canal, mucho menos cuando este mismo mes tenemos la salida de uno nuevo, que promete bastante. Por eso creé esta nueva sección, Algo Hermoso, donde compartiré con ustedes cosas hermosas de las que quiera hablar, que me vaya encontrando por ahí, y que crea que encajan con la temática del canal, en este caso, The Callisto Protocol. El Dead Space original ha sido uno de mis juegos favoritos de siempre, pero nunca había encontrado la buena excusa para subir contenido del juego al canal. Eso hasta que este año, dos grandes proyectos relacionados con la saga van a ser lanzados. Bueno, este año y inicios del otro, ya me entienden. Tenemos trailers, tenemos información, tenemos teasers, tenemos de todo, y podemos hablar de ellos. Uno es Dead Space Remake, ese me lo reservaré para otro video. Y el juego que nos ocupa hoy, The Callisto Protocol. Si bien soy un fan empedernido de la saga Five Nights at Freddy's y disfruto mucho de su gran lore, no estoy de acuerdo con esos que quieren justificar la pobre jugabilidad de juegos como FNAV, o The Bendy and the Ink Machine, con que son una nueva clase de terror nunca antes vista y experimental. No, yo crecí con algo distinto, con un terror mucho más psicológico, que pone todas sus fichas en la ambientación, y sí, en la experiencia misma. Por eso cuando encontré Dead Space fue algo tan mágico. Lo jugué muchas veces y cada vez que lo revisito, no importa que me sepa de memoria cada uno de los pasillos del Ishimura, siempre me sorprende. Y esto fue lo que hizo Callisto Protocol. Los paralelismos y comparativas que se hacen entre este juego y Dead Space, y que se harán con el remake, serán evidentes, empezando porque son juegos hechos por el mismo autor, y pasando porque la ambientación es la misma, el estilo artístico, las sensaciones que transmite el juego. Llevamos muchísimo tiempo sin ver un juego triple A, que apunte a lo que apunta Callisto Protocol. Llevamos mucho sin ver un grandísimo exponente de la ciencia ficción, del horror espacial, que cabe recalcar, es mi tipo de terror favorito. Y además que el juego sea triple A, ya que los buenos proyectos que han salido de este estilo, siempre son independientes, o por lo menos así lo ha sido en los últimos años. Es más, para que se ubiquen, creo que el último grand triple A que salió de este estilo, fue Alien Insulation, así que ya se hacen a la idea de cuánto tiempo ha pasado. Pero para este punto, muchos se estarán preguntando, ¿Qué es The Callisto Protocol? El juego es, como dije antes, una aventura de horror espacial, desarrollada por Streaking Distance Studios y Crafton, desarrolladora de PUBG. El juego pretende convertirse en un nuevo referente para el género, como nos ha dejado ver en sus múltiples trailers. El juego ha pisado muy fuerte desde su revelación, y aún más con los gameplays que hemos visto desde la Summer Game Fest de este año. El juego tiene la complicada misión de convertirse en un digno sucesor espiritual de la saga Dead Space. Y a ver, para que nos ubiquemos, la historia va a estar situada en Calisto, una de las lunas de Júpiter. Allí vamos a estar en una prisión de máxima seguridad, y como no puede ser de otra forma, todo tiene que salir extremadamente mal. Nuestros enemigos aquí serán los biógrafos, que son mutaciones brutales de los prisioneros que residían en esta prisión. El objetivo va a ser desenmascarar a la United Jupiter Company, saber qué es lo que están haciendo, de dónde salieron esos experimentos que desataron a los biógrafos, y claramente detenerlos. El tema gráfico del juego es una barbaridad, lo que se ha podido ver es una locura. El nivel de inmersión y la atmósfera son brutales, la calidad en las iluminaciones, o sea, de una manera reminiscente a Dead Space. Es que a ver, si lo dice el Jesucristo venido a la Tierra, Glenn Scofield, debe ser cierto. Según él, se centraron en crear un ambiente propicio, para que el jugador tenga miedo, esté a la expectativa, tenga conocimiento de que hay algo allí, algo lo acecha, algo lo persigue, pero no sabes qué es, y menos, cuándo vendrá. En cuanto a lo que se nos ha mencionado de jugabilidad, tenemos unas mecánicas muy similares a las de Dead Space, con un nivel de brutalidad y gores similares. Es más, ¿qué digo similares? Serán superiores, todos los desmembramientos, toda la sangre, las vísceras y las mutilaciones, estarán potenciadas por un gore system, que tiene la intención de que el juego sea lo más realista posible, aunque esta vez el juego tendrá cierto énfasis en el combate cuerpo a cuerpo. Y sí, está el pisotón. Pero también tendremos nuestras armas, que si nuestra pistola eléctrica, que si nuestro bastón eléctrico también, y nuestro módulo. O sea que sí, podremos utilizar extremidades de los monstruos, contra los monstruos. Pero algo nuevo y que francamente me encanta, es el sistema de trampas. Esas trampas que hay por ahí en el entorno, que nos pueden beneficiar o también perjudicar. No sé si se han dado cuenta, pero estas animaciones de muerte, cada vez que se caen en una trampa, son exquisitas. Les pusieron mucha atención al detalle, y están chulísimas. Pero si hablamos de atención al detalle, el dios de la nueva era, Glenn Scofield, nos ha dicho, que se han centrado mucho, y han metido muchas horas de trabajo, para exprimir al máximo, los gatillos hápticos, de la Playstation 5. Así que, imagínense esta prisión espacial, destrozar a pisotones, y sentirlo todo en tus manitas. Dios, eso sí que es algo hermoso. Este video es muy experimental, es la primera vez en muuuuucho tiempo, que hago algo que no sea Call of Duty en el canal. En serio, no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. No sé si eso sea algo bueno, o sea algo malo. Pero tenía muchas ganas de empezar a hablar de este juego, y creo que, aprovechando que empieza la temporada de Halloween, viene muy bien. Además, ya son muchos de ustedes los que me preguntan, y me piden mucho que suba variedad. Así que creo que esta serie, es algo bueno para eso. Quiero que me dejen abajo en los comentarios, otras cosas hermosas, que podamos analizar en esta sección. Ya tengo muchas ideas, así que quiero que le den mucho apoyo a esta serie, y recuerden, que si algo nos dejó claro, Beer Call Saul, es que, si hay algo hermoso, siempre tiene que haber algo estúpido. Ese será el próximo episodio de la serie, y ya les solté alguna pista, sobre qué puede ser ese algo estúpido. También, y como para que se note lo diferente, que va a ser esta serie del contenido habitual, quiero mandarle un saludo a César Cepeda, Isaac Rojas, y para XX Combine Loquendero. Un saludo amigos, muchas gracias por ver el canal, muchas gracias por todo. Quiero empezar a mandar saludos más seguidos, así que, si quieren, pidan saludos, procurar saludarlos a todos los que pueda. Y recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida, siempre se agradece mucho, para que el canal siga creciendo, ya llegamos a los 25 mil suscriptores, una cifra muy importante, ya completamos el 25% de lo que necesito, para llegar a la primera placa, por lo cual, vamos en camino amigos, sé que no demoraremos mucho en lograrlo, les estoy muy agradecido, así que amigos, muchas gracias, espero estar cumpliendo sus expectativas, con el contenido y con todo esto, y ahora sí, sin más, ya me cayó un mes, bueno, que no sea un mes, porque este video se demoró un poquito más, en salir de lo que esperaba, pero, el caso es que, nos vemos la próxima, adiós. Chau.